¿Por qué tú eres así? Mi alma entera te di Y te burlaste tranquilamente de mi dolor Si triunfa el bien sobre el mal Y la razón se impone al fin Sé que sufrirás porque tú hiciste sufrir Mi corazón es una deuda que tienes que pagar ¿Cómo se pagan las deudas del amor? No, 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 no me harás llorar Porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende a vivir y a soportar Las penas de una gran desilusión ¿Por qué tú eres así? Mi alma entera te di Y te burlaste tranquilamente de mi dolor Si triunfa el bien sobre el mal Y la razón se impone al fin Sé que sufrirás porque tú hiciste sufrir Mi corazón es una deuda que tienes que pagar ¿Cómo se pagan las deudas del amor? No, 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 no me harás llorar Porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende a vivir y a soportar Las penas de una gran desilusión Sé que sufrirás porque tú hiciste sufrir Mi corazón es una deuda que tienes que pagar